Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Vamos a continuar con el análisis y conocimiento de esta plataforma denominada Moodle. Vamos a acceder nuevamente, recuerda que debes de teclear tu contraseña de manera correcta para que puedas ingresar. Y estos datos te los proporcionamos cuando tú ingresas a Homeschooling. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos aspectos muy importantes para nosotros como maestros, pero también para ti como alumnos. Y es el revisar los mensajes que puedes recibir dentro de la plataforma. Cuando recién ingresé, espero hayas escuchado un timbrecito que nos avisa que tenemos mensajes. Aquí esta ventanita también nos lo indica, tenemos siete mensajes nuevos. Podemos ir directamente a ellos o esperar un poco más, pero también puedes consultarlos desde este submenú que te indica que aquí puedes acceder a los mensajes. Vamos a entrar en este momento por esta parte. Te va a indicar aquí que tienes siete mensajes sin leer. Uno es de un contacto que puedes tener agregado, puede ser un maestro o también puede ser alguno de tus compañeros. Y aparece este que es muy importante, donde te dice que no, o sea, no tienes que contestarlo, pero es importante que lo leas. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos aquí que la alumna o alumno recibió un mensaje de estos que no deben de ser contestados. Esta es una confirmación de las tareas que tú has enviado, la hora, el día. Ahora, usted ha realizado su entrega de la tarea análisis literario correspondiente a mayo. Y de esta manera tú puedes tener la certeza de que tus actividades están quedando grabadas en la plataforma. Es por eso que no necesitas contestarlos, porque solamente es un aviso y confirmación de tus tareas. Nos regresamos a los mensajes y te dice también que tienes un mensaje no leído de un contacto. Estos son algunos de los compañeros, por ejemplo, tú puedes escribir un mensaje y de la misma manera ellos te lo pueden enviar. Lo envías y es inmediata la respuesta y la llegada. Por ejemplo, aquí solamente la están saludando. En el momento que responda, bueno, podremos tener la respuesta del mismo mensaje. El otro aspecto que vamos a revisar son las calificaciones. Qué tema más delicado, ¿no? Aquí puedes visualizar tus actividades que han sido calificadas y qué calificación has obtenido de cada una. Aquí todavía aparecen varias calificaciones pendientes. Esto tú no sabes porque te van a aparecer rayitas. Y cuando tú ves que ya te aparece una calificación, te puedes remitir a la actividad y puedes consultar los comentarios de retroalimentación sobre la tarea que ya realizaste y entregaste. Cuando todavía no las tengas calificadas, puedes ver que es porque no las has enviado todavía o puede ser que esté pendiente de calificación porque todavía tienes posibilidades. Todavía tienes posibilidades en este caso de colocar tu archivo y muy probablemente es porque todavía tienes una fecha amplia para poderla subir. Bueno, pues esto es lo que comprende el tema de calificaciones y el aspecto de los mensajes. Puedes ver aquí que una vez que los has leído, desaparecen, pero puedes ir nuevamente a tu historial para recuperar las conversaciones que ya hayas tenido. Pues por hoy es todo. Espero que esta información te sea útil y esperamos que nos sigas. Dale like, por favor, si es que te están gustando las explicaciones. ¡Gracias!